¡Vamos a bordo! Y hoy de lo que os vengo a hablar, hoy os vengo a hablar de vivir en otro país. Es un tema que está muy muy de moda actualmente, aparte que toda la gente lo dice cuando acabas de acabar la universidad o empiezas un trabajo, porque no piensas en cambiar de país, ir a probar otro sitio para mejorar tus expectativas laborales, tu modo de vida o saciar tu alma de aventurero. Yo, es una de las experiencias que recomiendo que todo el mundo, no es que la recomiendo, es que obligaría a que todo el mundo, una vez en su vida, tuviera que vivir esto. ¿Por qué? Porque cuando has hecho esto, tu mente ha hecho un clic y ya no hay vuelta atrás. No todo es tan bonito como lo pintan, ni todo es tan fácil, ni todo es como en Españoles en el Mundo, señores. Que todo el mundo se piensa que en Españoles en el Mundo puede hacer lo mismo e irse y vivir una experiencia maravillosa. ¿Por qué? Porque tú lo que vas a ver siempre en Españoles en el Mundo es los expatiados nuestros que han tenido mucha suerte o se han sabido adaptar muy bien al entorno. También deciros que mayoritariamente la gente que acaba saliendo está casado con una persona, tiene un familiar de allí o han tenido mucha suerte, que también hay gente de allí que lo ha hecho. Pero bueno, esto no es lo que os vengo a hablar hoy. Hoy os vengo a hablar de los tópicos de irse afuera o qué ventajas te puede traer todo esto. Porque no todos son desventajas, al contrario, todas son muchas ventajas. Porque para poder conseguir algo siempre hay un esfuerzo detrás y ese esfuerzo da una recompensa. Y esa recompensa yo creo que todo el mundo la tendría que tener una vez en su vida. A partir de mi experiencia de haber vivido fuera, trabajado en otra empresa que no fuera de mi propio país, me ha hecho ver el mundo de otra forma muy diferente. ¿Por qué? Porque tú cuando marchas de tu país piensas que lo normal es lo que tú has visto siempre. Y no, eso no es verdad, porque vas a ver que hay muchas otras cosas de que se pueden hacer las cosas, muchos tipos de pensamientos o muchas maneras de vivir diferente. Que no quiere decir que sea peor o mejor. Es el tema que si vas a un país que no es de tu propio idioma, al principio te va a costar muchísimo. Pero es la mejor forma de poder aprender un idioma, porque no te quedan más narices que aprenderlo. Vas al supermercado, lo ves, escrito de esa forma. Vas a hablar con alguien, te hablan en su idioma. A ver, eso al principio puede generar un poco de ansiedad. También, por ejemplo, me acordaré cuando entré a trabajar, yo no hablaba muy bien el francés en Bruselas, y todo el día en el despacho ya todo el día francés, francés, francés. Y claro, no es lo mismo cuando es tu propio idioma que tú puedes estar haciendo otra cosa y puedes estar oyendo lo que están hablando como un hilo musical. Allí no, yo me tenía que concentrar al principio y tener que ver qué narices me estaban diciendo. Lo más gracioso de todo, irte de fiesta. Me acordaré, mi primer día de fiesta en un país extranjero con compañeros extranjeros. Me hablaban y yo solo me acuerdo que sonreía y no sabía qué me estaban diciendo, porque entre la música y todo no entendía nada. Pero hay un momento que hace un clic tu cabeza y lo empiezas a entender todo. Así que no te desanimes, es que es muy normal todo esto. No llegas allí y en dos días aprendes el idioma. Por eso es muy importante tampoco no relacionarte con gente de tu mismo idioma. Aunque recomiendo que a veces va bien para poder hacer la desconexión esa de tu cabeza. Hablando de conocer amistades, conocer a gente, lo bueno de cuando sales de tu zona de confort es que te abres a conocer a muchísima gente diferente a la que tú en un momento podrías haber estado en contacto. Y lo más importante de todo que a mí me gustó, es decir, a veces sin ser tu propio idioma, poder llegar a tener feeling con una persona o ver que con esa persona si hubieras, si hablabas el mismo idioma, hubieras sido grandes amigos, es una sensación muy extraña pero a la vez muy divertida. Porque es que con pocas palabras te puedes llegar a entender o como eres tú, puedes decir que congienes con otra persona que es completamente culturalmente diferente a ti. Y luego que deciros, vivir en un país no es el tuyo. Cuando tú llegas, llegas con una ansiedad de conocer cosas, todo es diferente para ti, todo es nuevo. Te acabas volviendo turista de tu propia ciudad. Y lo más fuerte de todo es que acabas conociendo más cosas que a veces en tu propia ciudad de origen de la que vienes. Y luego que decirte, cuando recibes visitas de amigos o familiares, acabas siendo el guía turístico de tu ciudad, que no es tu ciudad en el fondo, pero acabas transformándose en tu ciudad. Para mí, el aspecto más negativo que puede haber cuando tú haces un cambio de ciudad o te mudas a otro país, si vas solo, es sentirte solo. Eso es cierto y no se suele decir muchas veces que al principio, los primeros meses sobre todo, más el primer mes, puedes llegar a sentir mucha soledad. Y también dependiendo del país que viajes. Yo, por ejemplo, estuve viviendo en Centro Europa y claro, la gente es muy servicial, es amable, pero no es tan abierta como otros países, por ejemplo. Y claro, cuesta un poco al principio que tú puedas salir con ellos fuera del trabajo o empezar a disfrutar un poco más de la ciudad con amigos propios autóctonos. Es mirar el destino y poco a poco te van a invitar a cosas y todo. Es decir, no te cierres, al principio vas a sentirte solo, pero tira para adelante. Pero aparte, todo esto me daba adrenalina porque como era nuevo en la ciudad, yo salía a conocer la ciudad solo, salía a hacer esto. Como todo era nuevo, me entretenía básicamente. Pero eso sí, a veces cuando vas a acariciar, me gustaría estar compartiendo esta cerveza o este café con alguien. Pero bueno, eso es lo normal de cuando te mudas solo a un sitio. No te van a caer los árboles del cielo de golpe. A no ser que vivas en un piso compartido o algo así. Pero también cuenta que según la cultura que venga esa persona, no va a ser tan abierta como culturas más mediterráneas o más latinas. Una de las opciones también a la que está muy de moda, todo el tema de las redes sociales. Yo cuando estuve viendo allí, había un Facebook de españoles en Ciudad Tal. O conocer a gente por aficiones. Es decir, a mí lo que siempre suelo recomendar es que no intentes buscar gente de vuestro propio país. Ya tenéis tiempo. Es decir, eso está bien al principio. Pero intentad siempre abrir un poco más a gente autóctona del país porque es lo que te va a enriquecer mucho más. Y por último, y muy curioso para mí, es ver que tu vida cabe en una maleta o en una habitación de dos metros cuadrados, aunque sea. Es decir, ves que no necesitas tanto. Que en verdad si te vas cambiando de ciudad en ciudad vas a ver que como menos cosas tengas es mucho mejor. Y nada, que si no he tenido la experiencia o no podéis ahora mismo ya por ahí tener la experiencia de mudaros de país, o no digo yo, viajar, viajar, viajar. Y intentar cuando viajes conocer a gente autóctona o salir un poco de lo que es lo más normal. Porque eso es lo que realmente te va a enriquecer. Y cuando haces todo esto, dale vuelta atrás porque tu cabeza ha hecho un clic y ya lo normal que es normal para ti. Si ya lo has conocido todas las normalidades diferentes que hay por el mundo. Así que viaja, viaja y viaja. Y nos vemos en... ¡Bienvenidos a bordo!